Tiene la palabra la senadora Claudia Edida Naya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante. Compañeras y compañeros, ¿qué les parece si volvemos al debate de la equibilidad de la terna de la Corte? Estaría interesante, ¿no? Bueno, primero que nada quiero decirles que me parece muy apresurado los ritmos y los tiempos con los que tomamos decisiones tan relevantes. Entonces, ayer fue un gran día para el Senado mexicano, fue un gran día para las mujeres y sin duda fue un gran día para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchamos tres perfiles de muy buena calidad, con muy buenas posturas y ciertamente puedo entender que muchos de los que estuvimos ahí por más de nueve horas, tal vez en algunas de nuestras preguntas no escuchamos las respuestas que esperábamos o entiendo que las candidatas fueron prudentes y mesuradas al responder porque muchas de las preguntas fueron sobre casos específicos y puntuales y ellas no podían comprometerse. En otros casos, también les valoro el hecho de que no nos hayan dado el gusto, que hayan defendido su posición, su postura. Quiere decir que eso habla también de su independencia, que no vinieron a quedar bien, que vinieron a decir quiénes son, cómo piensan, qué es lo que les gustaría hacer de la Corte. Ayer se habló de muchas cosas, se habló de una corte del pasado, de una corte del presente, pero también de una corte del futuro. Se habló de los derechos humanos, se habló del empoderamiento de las mujeres, se habló de temas particulares como la marihuana, se habló de temas específicos como el tema de la ley Bonilla. Hablamos también de temas particulares como la UIF, pero lo cierto es que ellas, las tres, tuvieron la posibilidad de externarnos y de presentarnos quiénes son, su historia, su trayectoria, qué han hecho en lo profesional y qué quieren hacer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso fue importante y creo que valioso para todos quienes estuvimos ahí por más de nueve horas y que valoramos además tener esa posibilidad de escucharlas. Quiero hablar de la independencia de las candidatas. Las candidatas me parece que tienen la suficiente solvencia moral para respetar la autonomía de la Corte. Creo que las candidatas mostraron y expresaron una solvencia ética profesional para garantizar autonomía, no solamente política, sino también de los poderes económicos, que eso es sumamente importante. Es sumamente importante que entendamos que el acceso a la justicia, que el acceso a la Suprema Corte es un acceso que se ve delimitado a veces por las condiciones económicas de las personas, que no todos pueden pasar de primera instancia a segunda instancia hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que tenemos muchas cosas que hacer en el Senado de la República por lograr la justicia en el primer nivel, para que de esa manera no se sobresature la Corte con el trabajo y con el tema de última instancia, que muchos mexicanos no tienen acceso a eso. Por ello, a ellas les valoro todo el aprendizaje que nos vinieron a dar ayer y les reconozco su historia y su trayectoria. Creo que hoy también es un gran día para el Senado mexicano, para las mujeres y para la Corte, porque tenemos la posibilidad de escoger a un gran perfil que llegue a la Corte con una visión nueva, fresca, renovadora, animosa, con ganas de transformar a esa Corte, pero sobre todo de garantizar que esa Corte siga siendo autónoma, siga siendo independiente y que no sea rehén, que eso es algo que le pedimos a las tres de ninguna fuerza política. La Constitución es la base que nos debe dar certeza a cada uno de nosotros para el futuro, porque recordemos que ellas estarán ahí por 15 años. Esto trasciende sexenios, esto trasciende las fuerzas políticas que actualmente comprenden el Senado de la República. Somos los más y debemos de ser los más interesados en construir un órgano jurisdiccional que nos brinde certezas, certezas para el presente y certezas para el futuro. Sin duda, los requisitos de la Constitución son sencillos para la Suprema Corte. Si queremos que sean más rigurosos, si queremos subir el estándar de calidad, cambiemos entonces la Constitución. Hablábamos de que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos se piden perfiles más específicos, para la Comisión Nacional de Víctimas se piden perfiles más específicos, y para la Corte se pide básicamente tener un título de 10 años de antigüedad de derecho. Si no nos gusta eso, cambiemos entonces la Constitución, pero sobre el dictamen no hay tanta discusión porque se cumple evidentemente con los requisitos constitucionales. Entonces, en ese sentido a lo que abonaríamos es a las reflexiones de este Senado sobre lo que queremos hacer en el futuro, si es que los perfiles nos parece que no son suficientes, pues entonces hay que legislar al respecto. Pero en materia del dictamen cumplen con la elegibilidad y espero más bien que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Votemos a conciencia y con conciencia de que la Corte merece un perfil respetable. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora.